Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Yo, yo, la clica Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Hip hop Mi discreto dictador voy a matarlos Mi talento deriva el papel o mancha Pobre el diablo, soy ella frágil para mi hacha El rap es lo de hoy, el de clase Para mí es amor en cada frase Solo es moda para ti No hay forma que tú puedas ser un MC Pero lo eres Y por ello voy a rebanar tu cuello Y ya el MC, ese es uno de mis placeres Tu vida no se demuestra, solo con palabras Vives paz e igualdad entre razas Encuentro de oro al pobre lo abrazas Hipócrita Lo siento, mi dedo Todo junto con tu vestida enterrado en un cementerio Será mi trofeo Soy sádico y violento Tu rapático antequío queda muerto Yo no utilizo el free para agradar No lo ocupo jamás Milones escribir para hacer rap Hay quienes no salen de lo mismo Batalla tras batalla Para poder vender un disco Pobres divas, diablos tiernos En unas rimas pretendiendo ser violentos A la carga Anda, 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 anda Ser buen MC, claro, doy mi palabra El género en la cabeza Pobres diablos, los delirios de grandeza Su léxico patético solo expresa No pesa No es no cero, no es no veneno, no cero Me van a ser duro sin tener algo bueno A la rega, paparotea, ni lo que quieras Como quieres superar a alguien Si tú solo no te superas Recuerda la piel del tierra y que no lo pierdas Con representación de mi hombre Seguirá siendo un pobre y torpe Un fracasado, un cruzado que no se ha superado Si alguien venga y se toca No me preocupa, no pido ¡Culpa! El que me es identificado Con lo que hablo, me queda en el saco Eso ya no es mi culpa Yo no tengo nada que ver Con su bajo nivel y mente como unista Yo no veo algo responsable De que silencio a los sentistas No te sientas verlas Porque la gente se conoce Aunque dan las puertas El verdadero buen rap Es el que a mí no se reconoce Viene de fiembra Me dejo de puerta Los generales somos buenos Seguimos quemando los insectos No te sedunden Sin gasolina nuestras bocas Descubren, lupren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!